La Guía de la Aventura de la Costa de la Espada es el suplemento de campaña para Daños and Dragons 5ª edición que nos permitirá vivir aventuras en ciudades tan míticas como Neverwinter, Waterdeep o La Puerta de Valdur. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arganos donde íbamos a ver la Guía de la Aventura de la Costa de la Espada, este que es un suplemento muy finito, apenas 160 páginas, donde vamos a encontrar el escenario de campaña por defecto para esta 5ª edición de Daños and Dragons y sí que se pretendía que esta 5ª edición fuera un juego más genérico, más abierto a cualquier tipo de ambientación. Lo cierto es que la mayoría de las aventuras que vamos a encontrar dentro y por tanto el escenario de campaña por defecto del mismo van a ser estos reinos olvidados. Han sacado suplementos para Magic the Gathering como Ravnica, Ceros o Extrixhaven, han sacado suplementos clásicos como Spelljammer, Everron o Ravenloft para esta 5ª edición, pero al final lo que nos encontramos es que la mayoría de las aventuras y la mayoría de cosas que vienen preparadas dentro de los diferentes suplementos van dirigidas hacia estos reinos olvidados. Con este suplemento no vamos a tener una descripción de todo lo que es el mundo de Toril, de este continente de Faerun, sino simplemente de una zona muy localizada como es la Costa de la Espada, donde se presentan la mayoría de ciudades más conocidas, especialmente por aquellos videojuegos de hace ya bastante tiempo que son los más populares. Este suplemento que es, como digo, bastante finito, es posiblemente de los que menos paginado tengan de todos los suplementos que hayan salido para esta 5ª edición y que nos va a dar pues una pincelada bastante somera de lo que es esta guía de la Costa de la Espada. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos la guía de la aventura de la Costa de la Espada. Explora la Costa de la Espada en esta guía de campaña para el juego de rol más importante del mundo. Bienvenidos a la Costa de la Espada. Este suplemento que aquí, pues, esta edición salió por parte de Guilds for Nine, de Wizards of the Coast y de Green Running. Green Running, que es esta editorial que les hizo un poco el trabajo de terceros, que fue algo habitual, sobre todo lo que fue el principio de la línea, donde sabéis que, pues, se cerraron muchas de las secciones dentro de Wizards of the Coast y, pues, bueno, pues, subcontrataron para que les hicieran esta guía de la aventura de la Costa de la Espada, que es una guía de la aventurero, un suplemento bastante finito, de lo más finito yo creo que han sacado para 5ª edición, posiblemente con las primeras dos aventuras, que era The Rise of Tiamat y The Art of the Dragon Queen o algo así, ¿no? Que luego ya sacaron todas las campañas juntas en un único volumen en vez de separarlas, ¿vale? Como hicieron con ese. Bueno, por aquí tenemos este comienzo. Y tenemos lo que son los diferentes capítulos, que se van a dividir en una pequeña introducción a lo que son los reinos olvidados, una descripción, que es el capítulo más largo de las diferentes zonas y localizaciones que vamos a poder encontrar dentro de la Costa de la Espada, y luego la adaptación de las reglas del manual del jugador. Ya sabéis que aquí en Daños a Dragones V los personajes se crean en base a raza, clase y trasfondo. Pues bueno, lo que nos van a hacer es que las razas, las clases y los trasfondos que aparecen en el manual del jugador los van a adaptar para que, pues, queden bien dentro de lo que son los reinos olvidados, ¿vale? Para que encajen bien dentro de lo que es los reinos olvidados. Bueno, tenemos aquí lo que es el mapa de esta zona que es la Costa de la Espada. Para que tengáis en cuenta, el mundo de los reinos olvidados se llama Toril. Dentro de ese mundo hay un gran continente que es Faerún. Y dentro de ese gran continente hay una pequeña zona que es, pues, su costa oeste, que es la Costa de la Espada, ¿vale? Que es donde se van a, pues, desarrollar la gran cantidad de aventuras que van a surgir dentro de este mundo. Y donde vamos a poder encontrar, pues, zonas como Puerta de Valdur, como Waterdeep, como Neverwinter, como Candelero ETC, ¿no? Bueno, Candelgib, ¿no? Que aquí no han traducido, ya sabéis, este lío con los nombres, ¿no? Este Spanglish que nos han hecho aquí en esta quinta edición, donde hay nombres que sí los han traducido, otros que no. Bueno, cada uno como quiera. Y tenemos lo que es este prefacio, donde nos explican que, bueno, que el mundo de los reinos olvidados, pues, fue creado por Ed Greenwood, que apareció por primera vez en una serie de revistas Dragón, y que posteriormente, pues, sería desarrollado ya tanto por el propio Greenwood, como por otros autores, como Salvatore, R.A. Salvatore, que, pues, creó toda esta saga del elfo oscuro, ¿no? De Driddo Urden, que es uno de los personajes más famosos dentro de los reinos olvidados, ¿vale? De los reinos... Sí, de los reinos olvidados, ¿no? Forgotten Realms. Bueno, comenzamos con este capítulo, que es un capítulo de introducción, donde nos van a presentar, pues, diferentes zonas dentro de la Costa de la Espada, que luego van a ser desarrolladas, como es la Alianza de los Lores, que es una alianza de diferentes ciudades del norte, que, pues, unen lazos comerciales, y que, pues, en base al comercio, pues, pretenden acallar o calmar cualquier tipo de disputa que exista entre ellas. Los territorios enanos del norte, los reinos isleños, con las diferentes islas, como, por ejemplo, la de... Aquí no la traducción, la han dejado como Evermeet, aunque siempre se ha llamado la isla de siempre unidos, de los elfos, o las Monsaes, los reinos independientes y el Underdark. Otra vez volvemos a que no han traducido la infraoscuridad, y que se refieren, pues, a esa zona interior dentro de los reinos olvidados, pues, donde encontramos a los Drow, a los Spirneblin o a los Dwergar, ¿vale? Tenemos, además, no sólo lo que es la Costa de la Espada, sino aquí un mapa un poquito más ampliado, aunque con muy poquito detalle, que es como si, pues, bueno, trata de asemejar ese tipo de mapa que podrían llevar exploradores o aventureros, y que está hecho un poco, pues, a mano, ¿no? Y donde se nos amplía un poquito lo que es Faerun, ¿no? Lo que estábamos viendo antes, pues, poco más o menos era esta zona así, chiquitita por aquí, pero ahora nos lo amplía y se ven, por ejemplo, más las Islas Monsaes y todo lo demás. Que de lo que es la descripción, y esto va a ser una característica de este suplemento, es que vamos a encontrar muy poquito, ¿no? Muy poquito detalle, muy poquitas descripciones. Básicamente, lo que tenemos es una enumeración de, pues, las diferentes localizaciones que podemos encontrar un poco por fuera, pero sin ampliar mucho más y, básicamente, dándote un pequeño detalle, ¿no? Como hemos visto, Cormir, Tai, otras zonas que son, así, muy importantes dentro de la ambientación, pero, como digo, apenas un pequeño retazo para que te suene. El tiempo dentro de los reinos, pues, tenemos un calendario de 365 días donde vamos a tener 12 meses que se van a dividir en decanos, que son semanas de 10 días, ¿vale? Y que luego, además, pues, va a ser, va a haber una serie de días extraordinarios que son días de fiesta y que te van a llegar hasta esos 365 días, ¿no? Con este calendario de hartos o algo parecido que se llama. Bueno, la historia de los reinos olvidados donde nos dicen que, al principio, pues, surgieron los días del trueno donde surgieron una serie de civilizaciones que eran reptiles, acuáticas y voladoras, las cuales, pues, como siempre, pues, surgieron, se enfrentaron entre ellas y acabaron desapareciendo y de las cuales, pues, nos quedan los hombres lagarto, los aracocra y los bulibux, ¿vale? Y después de ello llegaría la primera floración, la primera floración donde surgirían los imperios elfos y enanos, ¿vale? El imperio enano, el principal, el de Delzún, que, pues, va a ser un poco recuperado todas las ruinas y fortalezas de aquella época por los enanos de la época actual donde se juega y los elfos con, pues, las naciones de Aribandar, de Ardip e Ilicir. No donde Ilicir, pues, estaban los elfos oscuros, pero que estaban en la superficie sin ningún tipo de problema. Entonces llega la primera secesión que, pues, una serie de magos elfos se reúnen para realizar un hechizo que, pues, lleve a la gloria al imperio élfico y tal, ¿no? Lo que ocurre es que no sale perfectamente bien y provoca, pues, una serie de cambios en Toril que, pues, rasgan lo que es el propio continente de Faerun y traen a la isla de Evermeet a este plano, ¿no? Que es una isla que luego vamos a ver que existe como en diferentes planos y que, pues, tiene relación con el reino de Arbandor que es el plano arborio donde es un poco el paraíso, ¿no? De los elfos. Llegan las guerras de la corona que es un enfrentamiento directamente entre elfos y donde, pues, los elfos de Ilicir que, como hemos dicho, pues, eran elfos oscuros se enfrentan a los elfos de Aribandar y estos, pues, llaman a su dios a Corelón Laredian que aquí, pues, van a tener una presencia muy grande lo que son los dioses los panteones de los dioses dentro de lo que es la vida de los seres mortales y, pues, provoca una serie de cambios y aparte hace que los elfos oscuros los drow, pues, tengan que abandonar la superficie porque comienza a hacerles daño la luz ¿no? Y no sean capaces de, pues, de vivir al aire libre Entonces se tienen que refugiar en la infraoscuridad en el Underdark donde, pues, siguen su guerra pues esta vez contra Duergar y Svirneblins aparte cambiando su lealtad ya no a los dioses élficos sino a Jod que es esta reina demoníaca de las arañas, ¿vale? Entonces surge la era de la humanidad donde tenemos al rey chamán Nether que funda el reino o el imperio de Netheril que es un imperio basado principalmente en la magia donde había ciudadelas volantes y que, pues, alcanza mucha gloria, ¿no? Pero llega un momento, tiempo después en el que hay un mago que se llama Karsus que, pues, trata de convertirse en dios trata de suplantar a la diosa de la magia y, pues, le sale mal por lo que sea, le sale mal y se pierde la magia dentro de lo que es este imperio cayendo todas esas ciudades de las volantes y perdiéndose este imperio, ¿no? en el tiempo y, posteriormente, pues, surgirían otra serie de reinos humanos y reinos élficos que, pues, llegarían a una especie de pacto donde, pues, surgiría un poco más lo que es la época actual, ¿no? Dentro de esta época actual vamos a tener una serie de eventos que se han ido sucediendo los unos a los otros y que han sido, pues, diseñados por parte de los autores del juego para cada edición, ¿no? Desde que se publicó por primera vez pues, los reinos olvidados para Daños and Dragons Esta serie de eventos que, pues, vamos a tener justamente su desarrollo en novelas porque esto es algo que se ha dado mucho dentro de Daños and Dragons que ha ido lo que es el trasfondo del juego en paralelo con la historia que se iba contando dentro de las novelas que se iban publicando para él mismo y ahí, pues, vamos a tener por ejemplo la era de los trastornos donde los dioses, pues para que lo entendáis bien dentro del panteón de los dioses de los reinos olvidados están todos esos dioses a los cuales se adora pero por encima de ellos hay otro dios superior que se llama Ao entonces Ao en un momento decide quitarles la divinidad a estos dioses que, pues, se convierten en humanos y que comienzan a caminar ¿no? entre los propios humanos y eso provoca que haya, pues, muertes que se maten entre ellos que dioses desaparezcan y surjan nuevos dioses que asuman la divinidad bueno y que esto, pues, se relata en la pentalogía de Avatar creo que se llamaba ¿vale? que son cinco libritos donde te explican, ¿no? esta ascenso y caída de los dioses como digo en base a novelas ¿vale? luego todo esto es ampliado luego llega la era de los trastornos donde después de la era de los trastornos llega la plaga de los conjuros donde pues se pierde la magia donde la magia se vuelve caótica se vuelve salvaje y donde se pierden los hechizos justamente porque la diosa mistra había sido asesinada y entonces surge una nueva diosa de la magia y tal, ¿no? y entre tanto pues se produce un poco lo que es el retorno de Nedryl una de las ciudadelas volantes de este imperio pues no había estado en este plano sino que había estado en el Saddufel viajando en el plano en los parajes sombríos se traduciría y pues vuelve a este plano y pues comienzan a buscar aquellos habitantes pues los restos del imperio de Nedryl los diferentes artefactos mágicos todo ese poderío que tenían antiguamente y lo que es para esta quinta edición pues se ha establecido un nuevo evento que es la segunda secesión donde se ha producido cierto reinicio queriendo volver hacia atrás y recuperando pues muchas de las cosas que había antiguamente pero cambiándolas un poco ¿vale? donde por ejemplo esta ciudad volante de Nedryl pues ataca a la ciudad a la mítica ciudad de Middranor chocando contra ella y quedando extinguidas las dos y esto tiene relación ahora con lo que vamos a ver con los midales porque hay que explicar lo que es la magia en los reinos la magia en los reinos se conforma en una cosa llamada la urdimbre que es una especie de telar o de tejido que está conformado de los hilos de la magia y que te explica como los magos dentro de este mundo pues utilizan la magia tocando esos hilos ¿no? manipulando esos hilos lo cual es curioso porque te explica o te da esa justificación a las reglas dentro del manual de que solamente se puede llevar un número limitado de objetos mágicos y te dice porque pues solamente pueden estar conectados una serie de hilos a cada personaje en un momento dado con respecto a esos objetos mágicos que al final están conformados de esos propios hilos de la magia y están los midales que es como la magia más poderosa que existe dentro de los reinos ¿no? que son hechizos o artefactos que pues protegen a toda una ciudad ¿no? y que provocan pues que por ejemplo pues el escudo que protegía Middranor pues choca con la capacidad de vuelo de una de estas ciudades de Nezeril y eso le provoca pues que desaparezcan ambas ¿no? bueno y tenemos lo que son las religiones en los reinos ya os he explicado un poquito lo que es los dioses ¿no? con Ao que es el principal aquí no te habla de Ao por cierto y los diferentes dioses que luego tenemos un panteón gigantesco que pues tenemos un dios prácticamente casi para todo pero que aquí ya nos viene para lo que es pues la adoración que tienen que tener los clérigos que ya sabéis que tienen esta magia divina que tienen que pedirla ¿no? a los dioses tienen que rogar por ella y entonces pues cada dios el alineamiento que tiene los dominios que le permite al clérigo que le adore y los símbolos con los que se lleva y desde aquí pues bueno vamos a tener una enumeración de los diferentes panteones pues tanto gnomos orcos enanos élficos drow y los diferentes dioses con sus diferentes simbolitos ¿vale? que esto pues no vamos a verlos todos y cada uno de ellos porque sería un aburrimiento gigantesco ¿vale? pero que veáis toda la cantidad de dioses que hay y la importancia que tienen dentro de lo que son los reinos olvidados que por cierto siempre me ha hecho mucha gracia que Yelmo Yelmo su símbolo sea un guantelete no sea un Yelmo bueno llegamos al capítulo más amplio dentro de este suplemento de la guía de la costa de la espada donde vamos a tener pues descritas las diferentes localizaciones que hemos visto en este mapa aquí al principio ¿vale? este mapita que había por aquí esta parte por aquí que ya habéis visto que es una pequeña parte dentro de lo que es Faerun el continente de Faerun y dentro del mundo de Toril pero esta pequeña zonita por aquí pues luego nos la van a describir a lo largo de diferentes páginas donde más que una descripción académica de los mismos lo que nos presentan son relatos de una serie de exploradores que han ido por cada zona ¿no? dividiéndolo entre lo que es la alianza de los lores que es la zona norte los reinos enanos las islas y el underdark ¿vale? digamos que lo divide de esas cuatro partes y que pues cada aventurero que ha ido por allí pues una especie el diario de campaña que ha tenido y que ha ido escribiendo con sus experiencias o sea que tampoco esperéis que os vayan a describir perfectamente lo que hay en cada zona sino más bien pues el cómo llegó este explorador allí o exploradora qué es lo que se encontró con quién habló y tal incluso dentro de lo que es el principio te dicen que bueno que esta información que tampoco te esperes que sea muy veraz puesto que se basa en apreciaciones personales ¿no? lo cual te abre un poco el camino a que luego tú puedas modificarla directamente como te dé la gana ¿vale? tenemos la alianza de los lores que como he dicho es esa alianza entre diferentes ciudades del norte donde vamos a tener pues a Fahil Daggerford Long Saddle Mirabar Neverwinter Puerta de Baldur Salor de Mithral Silver and Moon Waterdeep y Yardar ¿vale? y cada una de estas ciudades pues nos va a venir descrita de una manera como digo un poco así a vuela pluma sobre todo porque pues básicamente lo que te dan es una pincelada particularmente cómo llega este explorador allí bueno qué cositas se encuentra qué le parece a él qué experiencia tiene él no esperéis como digo algo académico donde te vaya dando información para luego poder utilizarla ¿vale? sino es más bien algo como mira te lo presentamos para que te suene y luego ya tú haces lo que te dé la gana ¿no? en vez de vincularte a un canon pues te damos un poquito de libertad para que como digo para que tú luego puedas actuar como quieras tenemos Neverwinter que evidentemente nunca invierno que es de las más conocidas especialmente por los videojuegos ¿no? y donde nos encontramos que es una ciudad que ha sufrido pues una serie de catástrofes de calamidades donde se abrió un abismo del cual surgieron enemigos y que esto fue aprovechado por diferentes facciones para tratar de hacerse con la ciudad y que al final pues el que parece que triunfó un poco fue el Lord Neverember que procedía de Waterdeep y que con la ayuda de los de una serie de mercenarios procedentes de Mintar pues logró establecer un poco la paz dentro de la ciudad ¿no? y que se ha dedicado a reconstruirla y que poco a poco pues los ciudadanos ya se han ido recuperando y que pues ya no se necesita a estos mercenarios de Mintar lo cual tendrá importancia luego cuando veamos las islas lo que va a ocurrir en Mintar tenemos Puerta de Valdur evidentemente ¿no? el posiblemente el más conocido otra vez volvemos a los videojuegos donde pues te dice que fue pues fue testigo ¿no? de los sucesos que ocurrieron con respecto a pues a la muerte de Val ¿no? este dios del asesinato el dios oscuro del asesinato ese tipo de cosas ¿vale? y tenemos un poquito la descripción que dentro de lo que es Puerta de Valdur que es esta ciudad de aquí que luego tiene pues un campamento de Kalimshan que está por allí y una ciudad exterior aparte Puerta de Valdur se divide en lo que es la alta ciudad y la baja ciudad y que estas zonas se separan justamente por una por una grande por una puerta grande que es justamente la que da nombre a la ciudad ¿no? la Puerta de Valdur por aquí tenemos a Silver and Moon Waterdeep Waterdeep que como digo pues de ahí procede el Lord Neverember que pues la cagó bastante dentro de esta ciudad porque destruyó toda la flota y pues al tener que huir pues se dirigió hacia allí hacia Neverwinter pues para sacarse un poco la espinita que tenía bueno tenemos como digo apenas es una pequeña descripción y sobre todo bastante narrativa como si fuese un diario procedente de estos exploradores tenemos los territorios enanos del norte donde va a haber ciertas ciertas causas comunes donde nos hablan de los antiguos reinos enanos caídos donde principalmente destaca pues del Thun ¿no? del Thun que es este reino enano del norte de donde se van a ir recuperando diferentes fortalezas diferentes ciudades que son pues atacadas normalmente por los orcos de muchas flechas ¿no? y dentro de estas ciudadelas y dentro de estas fortalezas pues sobre todo surge la figura de Brunor Battlehammer que es un enano creado por Salvatore dentro de las novelas de Driftowurden del Elfo Oscuro que es compañero del Elfo Oscuro y que es un poco así como el rey enano esperado por el resto de enanos lo que pasa que él es como aventurero y no quiere ligarse ¿no? a lo que es el el trono y que pues recuperando estas ciudades ¿no? por ejemplo la de Gauntlim que nombrecitos vale pues al final lo que es el clan Battlehammer se quedan allí en el Salón de Mithral que es otro de estos reinos recuperados y que como digo pues más o menos sigue esa esa pauta común entre estos diferentes reinos como Sundabar Thornhall etc vale llegamos a los reinos isleños donde vamos a tener como principal pues a Evermeet ¿no? que es esta la isla de siempre unidos que es esta isla élfica que surge durante la primera secesión y que es una isla particular porque digamos que existe en tres planos está en este plano está en el Feywild ¿no? en los parajes esféricos y aparte procede del del plano de Arbantor ¿no? que es el plano arbóreo que es un poco así como el paraíso de los elfos ¿vale? y que evidentemente pues está prohibido que alguien llegue allí y que pues lo que te lo que te nombra es que está Gardorabur que es una creo que es una Noma que te explica cómo se metió de polizón en un barco para tratar de llegar allí y te va explicando un poco cómo llega allí hasta que justo cuando llegan la descubren y la echan por lo cual prácticamente no te cuenta nada de la isla ¿vale? simplemente te cuenta cómo llega allí y cómo pues siguió un elfo que pues se le nubló la vista o le apareció algo en la vista que no le permitía ver y que cuando llegó allí pues sanó inmediatamente y que en cuanto la vio la expulso y básicamente eso es todo lo que te cuenta de la isla esto es como digo la pauta común o el patrón común que vamos a encontrar dentro de esta guía donde no se nos explican las cosas no se te explica la localización prácticamente se te da muy poquita información sin embargo se utiliza como una historia para presentarte lo que son los nombres ¿vale? tenemos otras islas como las islas sureñas las islas norteñas las munsae que son unas islas enormes que prácticamente esto es casi una ambientación por sí mismas ¿vale? o sea podrías jugar simplemente en las munsae y que también marcan un poco lo que es la creación de la ambientación de los reinos olvidados que es el hecho de que ha sido creada o ha sido inventada o ha sido desarrollada aunque originariamente por Ed Greenwood luego por muchos autores muchos y diferentes autores donde cada uno pues ha hecho un poco lo que le ha dado la gana ¿no? y que al final pues toda esa mezcolanza esa mezcla extraña pues da lugar a lo que son los reinos olvidados ¿no? donde tienes pues diferentes lugares que pueden estar repetidos otros que están puestos de forma rara y tal y como digo pues aquí te acabas encontrando con estas munsae que prácticamente es una ambientación por sí mismas ¿vale? donde vamos a tener pues diferentes islas donde están los Folk que es una raza de seres humanos y donde pues tienes allí esta Erliza o algo parecido que es como la mala que está allí que puedes utilizar justamente para sacar un poco pues los peligros y conflictos que puedan surgir en estas islas tiene la isla de Mintar que ya os lo he dicho que era la isla donde surgían los mercenarios utilizados por Lord Neverember para pacificar Neverwinter ¿no? y para restablecerla después de los conflictos y catástrofes sufridas pues bueno esta isla que es su principal sustento ¿no? esto de exportar mercenarios pues claro una vez que deja de tener esos ingresos se encuentra con que históricamente ha tenido a Hondar que es es un dragón es un dragón con el cual pues ellos le pagaban un tributo en base a estos mercenarios ¿no? en base a lo que conseguían del dinero y el dragón les dejaba en paz pero claro una vez que se ha acabado el dinerito pues tienen un problema tienen un problema con este con este dragón bueno tenemos por aquí el bastón de yelmo al bosque alto que esto ya son los reinos independientes que están fuera de la alianza de los lores por ahí por el norte tenemos a Candelkeep o Candelero ¿no? depende de la edición en la que lo leáis o en la que lo veáis donde es una gigantesca biblioteca y es el lugar de saber ¿no? es una especie de presunto de biblioteca de Alejandría dentro de de esta ambientación donde están los juramentados que son los eruditos que habitan dentro de la misma y que cuidan de todo el conocimiento de todos los libros y pues que por ejemplo para entrar allí pues tienes que llevar un manual o tienes que llevar un libro o algo así para dejárselo a ellos para que lo copien que luego tú puedes comprar una serie de libros que ellos venden que es el negocio que tienen y tal ¿no? está el castillo Dragonspear que te cuentan cómo surgió o se abrió el abismo ¿no? que conducía pues a al averno y de él surgieron demonios y ahí se tuvieron pues dirigir una serie de guerreros para tratar de liberarlo y establecieron el fuerte de los leones de batalla para proteger el mismo ¿no? pero que acabaron siendo diezmados por estos demonios y se tuvo que producir una segunda guerra de Dragonspear donde tanto Waterdeep como Puerta de Baldur pues enviaron más guerreros para tratar de proteger este lugar que ha quedado envuelto en una serie de brumas y tal una localización así algo chula para hacer aventuras ¿vale? la cripta del brujo donde habita un un liche llamado Larloch ¿vale? y que además pues bueno pues aquí pues la exploradora que es una exploradora elfa pues te cuenta cómo condujo ¿no? cómo fue contratada por un erudito para ir por allí para estudiar el lugar tal pero que activó una trampa y lo dejó allí tirado y se fue ya corriendo ¿vale? está el Turgar el Turgar donde están digamos los caballeros ¿no? que hay allí dos tipos de caballeros que están los jinetes infernales que recibieron ese nombre porque persiguieron a los demonios a través del portal por los nueve por los nueve infiernos y están los compañeros que estos directamente son paladines te cuentan cómo en un momento dado se tuvieron que enfrentar a la amenaza de un vampiro y a toda su hueste de vampiros y que pues apareció un orbe un orbe como si fuera un sol pero solamente localizado aquí en el Turgar que pues acabó con todos ellos pues por la luz solar ¿no? que directamente brilla como si fuera el propio sol y que pues a este orbe solar que como digo está localizado allí particularmente ¿no? en esta zona pues lo llamaron compañero entonces todos los paladines que se dirigieron allí pero paladines que pues profesaban fe a diferentes deidades porque no se sabe quién puso este orbe pues conformaron esta orden de los compañeros ¿vale? bueno más lugares como Averesca las garras de troll pues evidentemente donde están los troles la fortaleza oscura que es el último reducto de los centarim que son esto esta asociación o esta organización de mercenarios asesinos y tal que ha tenido muy mala fama durante todas las épocas de los reinos olvidados pero que ahora sin embargo están tratando de limpiar su reputación y que pues se contratan pues eso como mano de obra y que surgen de aquí de esta fortaleza oscura como digo otra vez volvemos a lo que es un poco la filosofía de esta quinta edición donde se ha querido quitar el aspecto de malos de las diferentes cosas incluso de razas que eran inherentemente malas pues se ha querido quitarlas un poco para que luego tú elijas si quieres que sean buenos sean malos pues darte las posibilidades para que tú hagas lo que pienses con respecto a las mismas está Nayara que es el reino de los Yuantí donde está la corte del rey serpiente vale está la ciudad de Luskan que son los piratas las tierras Udgar que son las tierras de los bárbaros el valle de Icewing que es una serie de ciudades que son 10 ciudades que están conectadas por allí en la cumbre de Kelvin que es donde los enanos minan y tal y por último llegamos aquí al Underdark a la infraoscuridad donde vamos a tener a Osgir que es un semi-orgo que escribió sus pues este semi-orgo se dedicó a escribir cosa curiosa y llegó a Candelkip su diario donde relata cómo fue capturado y bendito como esclavo dentro del Underdark y las diferentes vivencias que tuvo por allí donde tenemos evidentemente a Menzoe Ranzan que es la gran ciudad de los Drou de estos adoradores de la diosa o de la reina araña y Blinded Stone que es la ciudad de los Svirfneblin de estos gnomos de las profundidades y que pues bueno él te va contando más que lo que encuentra allí como digo localizaciones cómo funciona tal lo que te cuenta es su experiencia de cómo escapó de cómo los Svirfneblin le ayudaron un poco le permitieron recuperarse y pues le acabaron dando pues un poquito de de un hongo que se llama Trile no sé qué que que es un poco el pan de lembas de por allí de la zona un pico y una daga para que pudiera volver a surgir a la pues al al reino de la zona de la costa de la espada vale y llegamos después de esta como digo de esa explicación un poco más más que nada es el nombramiento de las diferentes localizaciones de los reinos olvidados junto con un pequeño texto así pues bastante narrativo más que explicaciones de lo que son las zonas pues llegamos a esta parte final donde vamos a tener adaptado todo lo que aparece dentro del manual del jugador las diferentes razas las diferentes clases y los diferentes trasfondos para que encajen dentro de lo que es este mundo de los reinos olvidados entonces por ejemplo lo que nos dicen es que aquí los enanos que vamos a encontrar dentro de los reinos olvidados son los enanos escudo y los enanos oro pero sin embargo en el manual del jugador lo que teníamos eran como subrazas dentro de la raza de enanos a los enanos de las montañas y a los enanos de las colinas y lo que te dicen aquí directamente es que los enanos escudo un poco como son y que utilices los atributos raciales de los enanos de las montañas y que con respecto a los enanos de oro que utilices los atributos raciales de los enanos de las colinas lo que es simplemente la adaptación de lo que aparece dentro del manual del jugador como digo a lo que podemos encontrar aquí y además se nos presentan lo que son los duergars los enanos grises que como digo viven en underdark y que te dan los atributos de subraza dentro de la raza de los enanos que por ejemplo eso dentro de los elfos que igual pues ya los elfos oscuros sí que nos venían relatados dentro de lo que era el manual del jugador y aquí pues tenemos a los elfos solares que te dice que utilices a los altos elfos del place handbook tenemos a los elfos lunares que igual también utilices a los altos elfos los elfos de los bosques que utilices a los de los bosques y los drogu pues evidentemente a los drogu así como las deidades élficas que ya vimos dentro de lo que es el panteón élfico están los medianos pies ligeros y fortecores pues igual los pies ligeros del manual del jugador y a los fornidos del manual del jugador junto con sus deidades vale esto tampoco tiene mayor explicación que simplemente pues como digo la adaptación para que encaje bien las etnias humanas que podemos encontrar como pues gur folk los folk de las munsaes o los udgar que ven esta por aquí que son los digamos los bárbaros vale los dracónidos que esto ya es pues crear algo nuevo porque que yo recuerde yo desde luego de todo lo que he leído no recuerdo que haya dracónidos no haya dracónidos dentro de lo que son los reinos olvidados y sin embargo aquí pues te explica un poco cómo introducirlos cómo justificar el hecho de que pues esta raza que se incorporó a lo que es Daños and Dragons como como raza jugable a partir de su cuarta edición y que tuvo pues bueno fue de las cosas que tuvieron éxito de esa cuarta edición pues cómo introducirlas dentro de estos reinos olvidados que ya te comienza con pues hay muy poquitos que además tienen unos orígenes inciertos que ellos dicen que proceden de la sangre de un antiguo dios que cuando fue partido y se dividió entre Tiamat y Bahamut pues de las gotas de sangre pues surgieron los dracónidos otras se dice que proceden de Aveir que es el el mundo gemelo de Toril y que durante la plaga de los conjuros pues ambos ambos mundos ambos planos pues chocaron y que de ahí proceden estos dracónidos pues que allí eran esclavos y tal como digo una justificación para tratar de presentar esta raza que no es originaria y que no yo lo recuerdo de todo lo que he leído de los reinos olvidados nunca la había nunca la había visto si la había visto en la Dragonlance y pero como enemigos ¿vale? a los draconianos bueno los gnomos que además te presentan pues además de los gnomos de los bosques y de las rocas pues a los Svirrneblin que son estos gnomos oscuros que viven en el Underdark semi-elfos semi-orcos los Tifling que pues exactamente igual un poco que con los con los draconidos que hay que justificar su presencia dentro de los reinos olvidados puesto que también es otra de esas razas jugables que surgió en cuarta edición y que fue incorporada desde allí y que pues bueno pues dicen si quieres utilizarlos dentro de los reinos olvidados pues te explicamos un poco ¿no? como Asmodeo o Asmodeo pues se convierte en ser divino después de consumir la chispa divina de Azud y que a partir de ahí pues a toda su prole pues hace que se parezcan a él y tengan estas características de demonios ¿no? como cola y cuernos y la piel rojiza y tal ¿vale? llegamos a las clases que las clases pues evidentemente pues lo que te voy a decir es un poquito cómo adaptar las diferentes las diferentes sendas dentro de estas clases para que se pues se adapte ¿no? como he dicho los Uthgar pues que son los bárbaros de aquí pues para lo que es el bárbaro ¿no? o por ejemplo la aparición de los arpistas dentro de los bardos que eso lo vais a ver dentro de la película esta que va a salir de Honor entre Ladrones de Daños and Dragons donde el protagonista pues tiene toda la pinta de que es un bardo y aparte es un arpista ¿no? tenemos a los brujos con los patrones que van a tener dentro de los reinos infernal férico primigenio pues exactamente cuál sería esa vida o ese ser que les otorga este pacto ¿no? que necesitan los brujos para obtener su poder incluso incorporan uno nuevo que es el inmortal que es alguien que ha desafiado a la muerte los clérigos pues evidentemente con todas las clases de divinidades que existen dentro de los reinos los círculos druídicos exploradores guerreros el caballero del dragón púrpura que es muy icónico dentro de los reinos olvidados porque proceden de Kormir el origen mágico de los hechiceros los magos rojos los magos rojos de Tai aunque esto no sé si podrían ser jugadores o desde luego jugadores dentro de un grupo neutral o algo parecido ¿vale? está la tradición arcana no solo de los magos de guerra sino del canto de la hoja de los hoja cantantes que está limitada a los elfos y que pues practican su magia con una especie de esgrima ¿no? que te explican dentro de aquí los monjes las órdenes de paladines que esto pues más importante ¿no? la orden del compañero la orden del ojo dorado de que profesan en bastión de yelmo o que están en el turgar ¿vale? que ya lo hemos visto los pícaros y ya llegaríamos a los trasfondos donde los trasfondos pues te van a explicar las diferentes facciones que existen dentro de estos reinos como son los arpistas la orden del guantelete en bastión del yelmo el enclave esmeralda la alianza de los lores o los centarín y cómo adaptar los trasfondos que te vienen dentro del manual del jugador pues como digo estas facciones que son pues características de los reinos olvidados tampoco se puede decir mucho más puesto que pues se describen por sí mismas ¿no? los miembros de las tribus de Utlar que son estos bárbaros el noble de Waterdeep y luego tiene un apéndice que es algo bastante extraño y bastante raro que te dices oye es como esto que hemos visto lo puedes adaptar a otros mundos y te dices pero bueno esto no era un suplemento para reinos olvidados pues sí pero si tú quieres adaptar la parte de razas o la parte de de clases a pues a Dragonlance a Everron o tal pues te explican un poquito cómo hacerlo pero que bueno no sé y por último pues un índice de las diferentes palabras para poder encontrarlas así ya habríamos visto enterito este suplemento de la guía del aventurero de la costa del espada bueno hemos visto el suplemento completito de página a página para que tengáis una idea bastante pues bastante correcta de todo lo que podemos encontrar en su interior este suplemento que como habéis visto pues muy localizado en una zona muy particular y que nos da apenas unas pinceladas acerca de las diferentes localizaciones que podemos encontrar dentro de la misma es un suplemento que os voy a os lo voy a reconocer a mí me ha dejado un sabor bastante agridulce ¿vale? y curiosamente no por las mismas razones que todo el mundo ha aducido y que ha criticado este suplemento en particular una de las grandes críticas con este suplemento venían a ser el hecho de que tiene muy poquita información te viene pues es una zona muy localizada te da apenas unas pinceladas acerca de la misma y te da muy poquita información y eso yo no lo veo malo porque casa perfectamente con lo que es la filosofía de diseño de esta quinta edición en esta quinta edición Daños and Dragons lo que ha pretendido es abrir la horquilla para poder introducir a nuevos y variados jugadores dentro del mundo de Daños and Dragons por lo cual se comprende que tampoco quieran abrumar a nadie y que tampoco quieran establecer un canon sólido inamovible del cual pues tú te den muy poquitas opciones para poder actuar con él todos los veteranos de Daños and Dragons que ya tienen que vienen de diferentes ediciones anteriores y que tienen una enorme cantidad de suplementos de los reinos olvidados pues evidentemente lo que les aparece aquí les parece poco les parece muy pequeño pero claro como esto va dirigido hacia novatos como va dirigido a gente que se quiere introducir por primera vez dentro del mundo de Daños and Dragons si tú le dices a alguien que quiere conocer los reinos olvidados que necesita o que va a necesitar una docena de manuales para tener una visión mucho más completa de lo que es este mundo de Toril pues claro lo vas a abrumar por eso aquí lo que te presentan es pues esta serie de relatos donde apenas te dan información de la localización a la cual se dirigen estos exploradores que te van narrando sus experiencias dentro de las diferentes zonas de la costa de la espada y que como digo pues te presentan los nombres te presentan las localizaciones sobre todo por si hablas con un veterano para que sepas más o menos por dónde estás pero luego no te condicionan o no te limitan para poder hacer lo que tú desees dentro de cada una de esas zonas es decir como digo no lo veo mal perdón no lo veo mal es algo muy similar a lo que ha ocurrido con Spelljammer este suplemento de Spelljammer que era muy esperado por muchos veteranos que igual pues tenían muchos manuales antiguos y que de repente pues las poquitas hojas que tiene este suplemento pues les han sabido a poco pero claro como digo va dirigido hacia novatos todos los veteranos que ya tienen los chorrocientos manuales que ha salido en la historia de Daños and Dragons acerca de diferentes localizaciones pues ya los tienen y sin embargo esto para la gente que se introduce por primera vez pues les viene muy bien pero como digo no les limitan no hay un canon que les condicione y que pues aparte de hacerles sonar los diferentes nombres que van a poder encontrar les da una libertad de actuación pues enorme ahora bien yo como digo eso no me parece malo lo que no me ha gustado al final de este suplemento es que lo poquito inspirado que está ¿no? y me refiero por ejemplo sin irme a otro juego aquí vimos la reseña de la guía de Van Richten para Ravenloft que os la dejo por aquí en la guía de Van Richten para Ravenloft tú acababas de leerte el manual y tenías 800 ideas en la cabeza para jugar aventuras tú decías mira en este dominio quiero hacer tal en este otro dominio se me ha ocurrido esta aventura que puede funcionar perfectamente quiero utilizar esto para ir de un dominio a otro ir viajando para ver si los jugadores los personajes son capaces de escapar de los reinos del terror de estos dominios del terror y volver al plano de la realidad tal o sea tú acababas con muchas ideas de juego que te habían inspirado que había resultado inspirador el texto para ponerte a jugar con este no la verdad es que como te da una serie de pinceladas muy someras donde te va explicando el explorador pues mira me dirigí por allí y hablé con no sé quién tal la verdad es que acabas de leerte el suplemento y sigues igual no se te ha ocurrido nada no se puede decir que sea un suplemento malo porque cumple lo que pretende es decir que es presentarte las localizaciones y ayudarte luego con respecto a las reglas adaptar las razas clases y trasfondos del manual del jugador para jugarlas en los reinos olvidados pero tampoco se puede decir que sea un suplemento bueno porque tampoco te inspira no te da ideas no te da semillas de aventura no te genera esa ilusión de jugar en estas localizaciones que te van describiendo porque como apenas te dice nada acerca de las mismas pues te digo no acabas de leer el suplemento y de decir es que quiero hacer tal aquí y quiero jugar tal acá y se me ha ocurrido una aventura para situarla aquí no entonces como digo pues más que nada es un suplemento correcto un suplemento correcto no es bueno ni tampoco es malo no es malo porque cumple lo que pretendía desde un primer momento pero tampoco es bueno porque tampoco te ayuda o te genera o te da ilusión por jugar en esta localización en particular por lo cual como digo es un suplemento correcto que cumple lo que deseaba o cumple el diseño el diseño que pretendía pero que poco más o menos se queda ahí yo creo desde luego de todo lo que he leído de quinta edición posiblemente sea el peor suplemento de todos pero como digo es necesario porque al fin y al cabo es el único que te va a dar información para poder jugar en los reinos olvidados que es por defecto el escenario de campaña aunque también hay que decir que si tú por ejemplo te compras el suplemento de Waterdeep el golpe de los dragones ahí tienes completamente descrito Waterdeep que si te compras la campaña de la tumba de la aniquilación ahí tienes descrita Kult o Chult no sé cómo se pronunciará y la tienes perfectamente descrita que si te compras el de Puerta de Baldur ahí tienes descrito Puerta de Baldur es decir ya se han preocupado de que en las diferentes campañas que han publicado pues tú ya tengas la información relativa a ese lugar y que por tanto no necesites otro suplemento no necesites saber más de lo que es los reinos olvidados salvo alguna localización en particular que es fácil buscarla y encontrarla por lo cual como digo es un suplemento cuya utilidad está bastante limitada si quieres generar tú aventuras propias pues te va a servir porque te va a dar las localizaciones pero tampoco esperes encontrar inspiración y que como digo pues es un suplemento correcto sin más vale de lo que es esta quinta edición de Daños and Dragons bueno esta es mi reseña de la guía de la aventurera a la costa de la espada que la habéis visto de página a página para que no os quede ninguna duda aún así si os queda alguna cuestión alguna inquietud nos cortéis me la dejáis abajo en comentarios y trataré de resolverla seguiremos con más reseñas de Daños and Dragons miraremos algunas cuantas campañitas que han sido publicadas para ver qué es lo que se trama por ahí entre bastidores y así meteremos entre medias algunas reseñas de otros juegos en especial de Delta Green que pasaremos a ver unas cuantas aventuras cuídense mucho sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo saludos ¡Gracias!